¿Es un accidente de emergencias? ¿En qué puedo ayudarle? Tuve un accidente. ¿Puedo dar un accidente? ¿Es un accidente, por favor? Es kilómetro 31. Ha habido incidentes. La mayoría relacionados con mujeres jóvenes. Te dije que no sabía si la amaba. Me aman asustadas, malheridas. A veces las reportan muertas. ¡No, no! Su hermana ha entrado en estado de coma. No te vayas. Por favor. ¿Me puedes llevar a la carretera después de comer? Al lugar del accidente. ¿Algo muy raro está pasando ahí, Muño? ¿Por qué ha habido tantos accidentes hoy? No la vienes, sí. ¡Mamá! Yo nunca te voy a dejar. Nunca. ¿Ojá está conmigo? Ella me necesita. Pronto todo va a terminar. En mi mente. No estoy. No estoy. ¡Suscríbete al canal!